¿Qué pasó? Como que se oyó muy aguadito, ¿no? La gente de Durango, que se escuche fuerte el aplauso para la quinceadera. Eso, que se vea que estamos de fiesta, señoras y señores, esta noche. Y la bulla, señores, la bulla. ¡Gracias! ¡Esos gritos, señores! ¡Esos gritos! ¡Venga! ¡Esos gritos, señores! ¿Dónde se suena tan? ¿Qué estamos diciendo? ¡En los gritos, la gente, los duracos, los gritos! En la escuela de orgullo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Pero que en el cielo saben cuál es tu nombre, mujer Quiero que classroom, pa-pa-pa, que yo pongan la No recuerdo de todo lo que sucedió Quiero que classroom, pa-pa-pa, para que yo pongan la Que, 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 que no recuerdo de todo lo que sucedió ¡En los gritos, la gente, los duracos! Venga, venga, nosotras, venga, las manos arriba, las manos arriba. Las palmas arriba, las palmas arriba, la gente que está sentada. Las palmas arriba, venga ese ánimo. Eso. Las palmas arriba. Y ahora, que no puedo empezar, por la cabeza, tan saco duro. ¿Dónde está la gente que está contenta? Se nos llega. Esa fuerte grito para Zulva. Para los pequeñitos que salgan. Esa bulla, bien bonita, esa bulla, bien bonita, señores. Esa puta que no tiene, pero me tiene problema. El buriezo me sale de tu raíz. No trabo mentisito pa' que el nero trabaje. Desde que yo me sé lo que ella trae, que ella se sabe. Esa puta que no tiene, pero me tiene problema. Eso. Ya el mundo le va a pintar la gana de Durango. ¿Dónde está? Aplausos, aplausos, señoras y señores. Eso. ¡Uh! ¡Gracias!